Andrea, serás mi mujer. Tu esposa nada más, pero no tu mujer. Tu mujer, la que te amó, murió de pena, soñando con un beso de piedad, con una palabra de ternura. Querida novia mía, mañana temprano enviaré a mi chofer a buscarte. No quiero que llegues tarde a nuestra boda. Ceremonia sería más correcto decirle. ¿Y luego qué? ¿Cenaremos con toda la familia? Por supuesto. Será una cena encantadora. Claro. Sin invitados, supongo. Sin invitados. Bueno, no sé si vaya a asistir Rogelio. Yo preferiría que no asistiera. Bueno, entonces te veré mañana. Quizás invite a Silvina. No hay inconveniente. Eres dueña de hacer lo que quieras. Después de todo, tú eres la compradora. ¿La compradora? ¿Qué tienes tú que vender que sea totalmente tuyo? Así tienes. Tus mentiras. Y vas a pagar muy caro por ellas. ¿A las tres y media, entonces? Y por favor, no le llames boda. Es solamente una ceremonia. Soy de las mujeres que piensan que uno se casa solamente una vez. Grigorio, hicimos un pacto. No lo olvides. Andrea. Serás mi mujer. Tu esposa nada más. Pero no tu mujer. Tu mujer. La que te amó. Murió de pena. Soñando con un beso de piedad. Con una palabra de ternura. Tu mujer. Está muerta, Grigorio. Solo vive la madre de tus dos hijos. Y por favor, no me obligues a repetírtelo todos los días. Gracias. Hasta mañana. Cariño. ¡Deja eso! ¿Qué ha pasado? Supé por algo que habías ido a ver a tu padre. ¿Eso te puso así? Mi padre, tú, ella. ¿Andrea? No, Paulina. Paulina. ¿Te estás refiriendo a la secretaria de Rogelio? Sí. Ella. Es solo una secretaria. ¿Tenía que defenderlo? ¿A tu padre? No. A Tintoretto. Ese profesor. Sí. Ese profesor. Ese grosero profesor y su grosera hermana y su grosera familia. Dios santo, ¿qué ha pasado? Nada, nada. Pero te juro, tía, que no volvería a mirarlo nunca en la vida. Lo juro. Es una estupenda noticia, Atenas. Bueno, dime, ¿ganaste algo con hablar con tu padre? No. Se casará mañana. Pedí que le enviaran a ella una corona. Esa sí es una mala noticia. Ya nada podemos hacer para evitarlo. Es una gran verdad, tía. Ya nada se puede hacer. Nada. Y lo peor es que papá no la ama. ¿Qué sabe papá de amor? ¿Qué tonterías dices? Amo... ...a tu madre. A la que tú debes amar siempre. Siempre. Sí, tía. Yo le haré sentir a Andrea el amor que tenemos por mamá. Pero Tintoretto... Tintoretto me las va a pagar. Atenas. Acabas de jurar. ¿Qué? Tía. ¿Cuándo has visto que yo cumpla un juramento? Tintoretto me las va a pagar. ¿Ustedes? ¿Pero qué vienen a hacer aquí? Marcos, tengo una noticia para ti. Pero buena, ¿eh? Muy buena noticia. Por favor, por favor, váyanse. Te dije que no quería verte aquí. Por favor, estoy haciendo un negocio. Marcos, yo... No tengo comida para darle, señores. Este es su negocio. ¿Con quién estás? ¿Ella es la que te paga el departamento? Hermano, ¿qué haces aquí? Andrea, vine porque quiero hacerte una pregunta. Una sola pregunta. Bueno. Hazla. Parece muy fino, ¿eh? A lo que has llegado, hijo. No me llames, hijo. Puedo irte. Mira, para ella y para todos, tú ya no existes. Marcos, no lo repitas. Por favor, váyanse. Me están poniendo en una situación difícil. Es un buen negocio el que estoy tratando. ¿Oíste, Leonardo, Rafael? Mi hijo hace negocios. Ah, perdón, perdón. El caballero hace negocios. Bueno, pues... Vamos. Marcos. No sabes lo que estás haciendo, ¿eh? Lo sé. No entiendes que me he propuesto llegar muy alto. No quiero que ustedes me tiren abajo. Vamos. Te lo dije. Marcos. Amas mucho el dinero. Sí. Lo amo. Lo deseo para mí. Quiero ser alguien en la vida. Y tú... Solamente puedes ofrecerme miseria. Y mugre. Marcos. No sabes que Marabunta ahora es una... Cállate. Vámonos. No molestemos más al señor. Marcos. Por favor. No quiero que ella los vea. Andrea, en esa carta Abundacio te dio alguna pista ¿Alguna idea sobre él? Bueno, sobre tu proceso En esa carta solo decía Te lo voy a decir En esa carta está el nombre del asesino